¿Sábado? ¡Qué alegría! ¡Qué lindo que se está acá! Oscar, ¿estamos cómodos? Me sorprendió mi novia, vino. No la esperaba. Hoy no se sentía bien, pero bueno, está acá con nosotros. Bienvenida, Gladys. ¡Qué alegría poder estar con ustedes en esta mañana para compartir ahora este instante para nuestros niños! Así que vamos a invitar a los hijos de la Iglesia, los pequeñitos, los que pueden... Así que vamos todos los pequeñitos. Aquí adelante los quiero, rápidamente. Todos, 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 vengan aquí adelante. Aquí nos sentamos, en este lugarcito. Acá, rápidamente, acá. Subimos acá, subi, 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 subi. Ahí está, gracias, muy amable. ¡Qué hermoso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Algunos acompañados con las mamis. ¡Qué hermosura! Ustedes se sientan, yo también me voy a sentar. El pastor también se sienta. ¡Uy! El pastor se sentó también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Quiero contarles que hace unos años atrás, una familia estaba en el norte de Brasil, en un lugarcito llamado Belém de María, en medio de una zona sumamente densa. muchos árboles, un hermoso río con muchas piedras cruzaba el lugar, y estaba allí esta familia con su bebé, Leo, chiquitito de apenas un añito, no tenía un año todavía, y estaban en ese lugar para estudiar. el papá y la mamá. Y resulta que en ese lugar había amigos que descubrieron que eran de Argentina. Estaba Jorge y Silvana, que también eran de Argentina y vivían en ese lugar, lejos, lejos de acá. Y tenían dos hijitos, chiquitos. Y un domingo, Jorge con su esposa Silvana y sus hijitos, invitaron a Ricardo, a Gladys y a Leo, para ir a comer, almorzar a su casa. Así que llegamos a media mañana, Gladys llevó algunas cositas, Silvana preparó otras, y mientras ellas estaban en la cocina, nos fuimos sentando a la mesa, los chicos se sentaron en una mesa larga, con dos bancos de esos tipos, bancos de campo largos, todos completitos, así con unas tablas largas, y nos sentamos. Y lo pusimos a Leo en la esquinita, luego se iba a sentar Gladys, se iba a sentar Ricardo de este lado, del otro lado estaban los dos hijos de Jorge y de Silvana, venía Jorge y Silvana en la cabecera, porque ella estaba atendiendo. Y allá arriba en un mueblecito, en el extremo de la mesa, había una pequeña televisión y estaban mirando un programa sobre el desierto. Había un programa justo que había cosas del desierto. ¿Qué suele haber en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Cactus, muy bien. Arena, muy bien. Camello, bueno, ese desierto no lo tenía, pero suele haber en algunos desiertos camello también. Piedras, muchas piedras, por supuesto, hay piedras y arena. Y estaban mirando con mucha atención el programa. Y entonces decidimos ya poner la mesa. Y entonces Gladys y Silvana pusieron la mesa, y pusieron la comidita allá en la mesa, mientras todos estábamos mirando un poquito la televisión. Y Leo sentadito, mirando, porque era bebé, era chiquitito, no tenía un añito. Y en un momento dado, cuando nos sentamos todos a la mesa y se empezó a poner la comida sobre la mesa, un niñito gritó, una víbora, una víbora. Y todos miramos la televisión que estaba mostrando allí el desierto que estaba en la televisión. Y descubrimos que no había, mirábamos, mirábamos la pantalla, pero no se veía ninguna víbora. Y el niño seguía gritando, el más chiquito, el más chiquito gritaba, una víbora, y señalaba, pero señalaba para el lado de la televisión. Y miramos, y en la pantalla no había nada. Y gritó, ¡No! ¡Ahí no! Dice, ¡allí! Y entonces miramos, y detrás del baby seat, donde estaba sentado el Leo, como era chiquito, en uno de esos, ¿cómo se dice? Baby seat, pero que son de plástico, ¿no? Un tipo mecedora chiquita, y entonces estaba allí atadito para no caerse sentadito a la mesa. Resulta que al lado había una serpiente que se había subido al banco. De más de un metro y cuarenta centímetros, tenía larga la víbora. Se subió arriba del banco, y se quedó al lado de donde estaba el Leo sentadito, y estaba enrollada, y estaba con la cabecita así ya, a punto de morder la cabecita del Leo. Ahí no más, a treinta, cuarenta centímetros de él. Una cosa tremenda. Ese instante que pareció una eternidad. Quedamos petrificados cuando vimos ese, y estaba así ya con la boca abierta, como para morder. Y en ese instante, pasé por encima de Gladys, que estaba a mi lado sentada, tomé el baby seat, lo puse así de la espalda, porque si mordía, iba a pegar en la parte de la espalda, la parte plástica de la mecedora. Y Jorge se puso tan nervioso, el dueño de casa, todo el mundo gritaba, él no sé dónde sacó una tabla, saltó arriba de la mesa, rompió platos, se desarmó el almuerzo, tiró todo, y no permitió que la víbora bajara de arriba del banco, y sobre el banco le pegó en la cabeza, y terminó lamentablemente muerta la víbora arriba del banco. Ni consiguió salir de arriba del banco. Enorme era. Y entonces después que nos tranquilizamos todos, porque estábamos muy nerviosos, dijimos así, gracias que el Señor nos cuide. Hicimos una oración de gratitud. Y recordamos ese texto de la Biblia que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de quién? de los que le temen y los defiende, nos guarda. ¿Podemos pedirle a nuestro ángel Señor, ayúdanos a cuidar nuestra vida? ¿Ustedes saben que cuando ustedes nacieron, el día que nacieron, Jesús puso un ángel al lado de ustedes para cuidarlos? Entonces, ahora vengan aquí cerquita, bien cerquita mío, porque vamos a hacer una oración, y le vamos a decir a Jesús que nos ayude con su ángel a cuidarnos. Bien cerquita mío, acá, bien cerquita, todo cerquita, hacer una rueda acá al lado mío. Y vamos a hacer una oración, y le vamos a decir, Jesús, que tu ángel cada día nos cuide. Vení, bajá de allá, venga, venga, acérquese, vengan aquí cerquita, vamos a hacer un amén. Vamos a juntar las manitos todos, a ver las manitos, y vamos a hacer el amén. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tus hijos, por los hijos que tú nos das. Gracias porque aquel día cuidaste a Leo, como a tantos otros niños en tu misericordia. Gracias porque enviaste tu ángel para preservarlo y evitar un tremendo accidente que podría haber sido la muerte de ese niñito. Gracias porque a cada uno de los que estamos aquí, tú nos has colocado un ángel que nos cuida. permite que cada día, Padre Santo, tú des la orden para que ese ángel cuide a cada uno y que nosotros todos los días podamos decir, Jesús, gracias por el ángel que tú nos das. Padre, bendice y permite que también ese ángel cuide a nuestros papás y a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, nuestra familia, y que podamos tener la certeza que un día lo vamos a conocer a ese ángel en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Podemos volver a nuestros lugares. Muchas gracias. Gracias. El camino se estrechó y el sol se ocultó, y no veo más que sombras en mi vida. Solo no puedo seguir, yo te necesito aquí, sé mi amigo y mi guía por la vida. Haz tu luz brillar, muéstrame el sendero que me aterra a la oscuridad. Todos mis caminos ya no siguen más, solo uno queda y eres tú. Y eres tú. Mi corazón es de noche y no encuentro mi destino. Necesito caminar para no morir aquí en tus brazos hay perdón, divino alivio. Haz tu luz brillar, muéstrame el sendero que me aterra a la oscuridad. Que me aterra a la oscuridad. que tu camino que tu camino ya no tiene sentido, que tu vida es un callejón sin salida. Mírase al cielo y encontrarás en Cristo tu vida. Todos mis caminos ya no siguen más, solo uno queda y eres tú, mi corazón. Amén. Gracias Rubén. Alabamos el nombre del Señor por los dones que Dios tiene en su iglesia para glorificar su nombre. Mis queridos hermanos, hermanos diáconos, ¿estamos preparados? Hermanos diáconos, sí, estamos preparados. Todos los que son miembros de la iglesia o tan interesados en el programa misionero de esta iglesia, levanten su mano para que los diáconos le entreguen lo que ya entregamos en el primer turno. Rápido, bien alto, bien alto, bien alto, levanten su mano. Así le entregamos el material que ya entregamos en el primer turno. Rápido, 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 rápido. Hermanos diáconos, vamos a ir entregando allí. Gracias. Gracias hermano Gabriel. Ariel. mis queridos, tenemos un plan misionero como iglesia con desafíos de 12 lugares a los cuales queremos alcanzar, más otros lugares, en total 18 lugares físicos con la iglesia de Puigar y Camarero y Parque y anhelamos que podamos orar porque estudiábamos recién en la hora de la escuela sabática que los planes son factibles, son posibles, pero serán en respuesta a un espíritu de constante oración. Así que vamos a orar y clamar para que Dios nos use y permitamos que el espíritu de Dios pueda hacernos conocer tantas almas sinceras que nos están esperando mención o tan solo responsabilidad de la iglesia del Parque en esta ocasión, Strobel, Aldea Protestante, Aldea Valle María, Aldea San Francisco, Aldea Grafchental, Aldea General Alvear, Aldea Spaz en Cuten, Aldea Salto, Paraje La Virgen, Aldea Brasilera, Colonia Progreso y todas las casas de la zona rural que implica ese lugar físico. Desafío tremendo. Y estamos avanzando sobre los 18 lugares al mismo tiempo, un megaproyecto con las iglesias de acá. Y queremos, por la gracia de Jesús, que el Señor pueda usarnos porque el tiempo es corto, hermanos. Y quiero agradecer a Dios porque en el primer turno mencionábamos que Gladys, mi esposa, no está bien, pero hoy sacó fuerza desde en medio de la debilidad y está con nosotros. Agradecemos a Dios por ayudarnos. Los invito a ir juntos a la Santa Palabra de Dios para que Dios hable a nuestros corazones a través del texto del libro de Éxodo, capítulo 12, en primer lugar, para contextualizar la reflexión de esta mañana. Después que las plagas a través de Moisés y Aarón amonestando al faraón cayeron sobre Egipto las siete plagas. Dice el versículo 36 del capítulo 12 Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían y así despojaron a los egipcios y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600 mil hombres de a pies y contar los niños. Y también subió con ellos grandes multitudes de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Por 400 años Abraham había anticipado que Israel estaría cautivo en Egipto. 400 años. Yo no sé si alguna vez hemos visto personas esclavas más allá de lo que por allí Hollywood nos ilustra a través de filmaciones épicas o recordativas de aquellos años. Tuve el privilegio de trabajar en el Estadio Bahía en El Salvador Pernambuco también Sergipe Nordeste del Brasil y conocí en el puerto los lugares donde bajaban los esclavos y a los lugares a donde los sometían los que sobrevivían esos transportes desde África y bajaban en los puertos del Salvador Pernambuco y Sergipe los que sobrevivían porque muchos morían en el camino eran colocados en esos locales enormes construcciones en las paredes literalmente 60 70 centímetros de ancha hoy son monumentos históricos piso de granito fríos todavía todavía le ponen paja para recordar los lugares en cómo dormía esa gente y me impresionó poderosamente ver las enormes argollas de acero que sostenían las cadenas y los grilletes de esa gente ancladas a las paredes por todas partes por donde usted iba esas argollas y estaban los grilletes en los pisos para recordar y no eran cosas delicadas con acero liviano como hoy se usaría eran tremendas argollas de hierro y cadenas pesadas que ponían sobre hombres y mujeres y jovencitos y allí hasta que los vendían y hice el recorrido la bajada del barco el lugar donde los llevaban de ahí donde los remataban y los dueños de las grandes haciendas que los llevaban como esclavos a sus lugares de trabajo eso existe hasta el día de hoy pero aún me impactó más estando en Amazonas junto a Gladys y nuestro hijo Leo en el estado de Rondonia y en el estado de Acre un punto tripartito en el sur oeste de Brasil norte de Perú y norte de Bolivia tuve el privilegio de conocer gente que fue esclava en el siglo veinte y creo que aún hoy existe eso y yo no podía creer hasta que lo vi ver por ejemplo personas que no conocen la civilización en absoluto nacen viven y mueren en el lugar donde trabajan comunidades de trescientas personas doscientas personas donde los dueños viajan a través de los ríos con lo necesario para sostener esas familias me refiero alimentos en forma granel luego llegan a un determinado lugar utilizan vehículos para entrar en las picadas de la selva luego siguen con los vehículos paran y cargan en burros y así van abordando los lugares y la gente jamás ve un vehículo no sabe lo que es un vehículo no sabe que no es una lancha cuando pasa un avión se asustan porque nunca han visto eso y de esa manera en un estado absoluto de ignorancia especialmente gente que maneja muchísimos millares de hectáreas terratenientes tienen verdaderos ejércitos para controlar esa gente que trabajan repito nacen viven y mueren en esos lugares y conocí miembros de nuestra iglesia algunas personas que lograron escapar de esos lugares y nos contaban lo dramático que era la vida allí que escaparse era una sentencia de muerte literalmente esclavitud moderna existe en Argentina en los famosos ingenios azucareros en el pasado cosas semejantes han pasado también hoy se habla de la trata de blancas de niños y de mujeres también el dolor está presente en todas partes el ser humano no ha cambiado en absoluto su naturaleza para generar dolor cuando el pecado controla el corazón y mis hermanos después de 400 años nos vemos aquí a nuestros amigos israelitas bajo la dirección de Moisés y Aarón partiendo dice 600.000 hombres y contar los niños sabemos por análisis y estadística y aproximado también que más o menos eran alrededor de 3 millones de almas imagínense 3 millones de almas saliendo de Egipto hacia el desierto guiados por Moisés bajo la dirección de Dios y en ese contexto vamos al capítulo 14 habló Jehová a Moisés dice el versículo 1 diciendo di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pía a Herod entre Migdol y el mar hacia Balsefón delante de él acamparéis junto al mar porque Faraón dirá los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado y yo dice el Señor endureceré el corazón del Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo? hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová aún más el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa y siguiendo los pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pin Jairot y delante de Baal Sefón y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará como vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí di a los hijos de Israel que marchen que avancen di a los hijos de Israel que marchen me apasiona la experiencia de Israel cuando uno estudia la estudia de nuestros hermanos algunos inclusive de sangre hebrea hoy miembros de nuestra iglesia nos cuentan de sus penurias cuando en el 84 venimos de Brasil después de 7 años y medio de estar allá aún estudiando teología me inscribí mejor dicho nos becaron los hermanos hebreos después de estar visitando a unas personas en la feria del autor al lector en relación con la literatura del predio ferial de Buenos Aires nos becaron en un curso de hebreo básico para estudiar el idioma y tuve el privilegio de conocer muchos hebreos en el aula mientras asistía en la facultad de la universidad de allí de Buenos Aires ese año 84 y me impactó mucho conocer a dos o tres de ellos que de niñitos habían estado en campos de concentración conocí el caso de una señora que había perdido absolutamente toda su familia era la única que sobrevivía a semejante barbarie que había acontecido durante la segunda guerra también un estado de esclavitud inenarrable y recuerdo que íbamos a un lugar donde aún no teníamos nosotros comunidades hebreas como Beth Benetion aquí y en todo el mundo en este momento y tenemos aquí gracias a la disposición de nuestro sanatorio en Sala Havenich que es nuestra congregación hebrea mesiánica hermanos hebreos que han aceptado Jesús como su eterno y maravilloso Salvador y recuerdo que asistía a una comunidad mesiánica bautista Jami en la calle Billinghurst allí en 11 en capital federal y una tarde íbamos a escuchar lo que los hermanos bautistas hacían más o menos se reunían las 80 personas y mientras estábamos allí con ellos una tarde decidieron pasar un filme sobre Israel una película proyectar en la pantalla bajaron las luces y comenzó la película y dentro de la película de repente hubo dos o tres flashes nada más de lo que ellos llaman la Shoah el holocausto fueron segundos dentro de la historia que presentaba la película me acuerdo que estaba con mi hijo Leo el chiquito cinco añitos y él se asustó porque de repente absolutamente toda la congregación las 80 personas se arrodillaron al piso y comenzaron a llorar todos abuelos adultos todos lloraron al mismo tiempo nunca había visto eso en un lugar de reunión un impacto tremendo y descubrir que muchos de los que estaban allí presentes eran personas que habían perdido sus amados en el contexto de toda esa esclavitud que se dio en aquellos días eso es para compenetrarnos un poquito con la realidad actual también no ver allá lejos lo que pasó con los israelitas una crisis que ha alcanzado a mucha gente bajo muchas circunstancias y aún no sabemos lo que vamos a ver porque no nos vamos a detener en ello pero hablando del nuevo orden mundial nuevo gobierno mundial y todo lo que en este momento se está gestando apunta a un control globalizado de cada ser humano pero estamos en las manos de Dios de allí la importancia de lo que estamos analizando hubo un mandato específico un callejón sin salida porque de repente ellos iban por un sector geográfico avanzando que dicen los historiadores los analistas los geógrafos los que han analizado las distancias y el tiempo posible para movilizar semejante multitud de casi 3 millones de seres humanos a través de esos caminos que posiblemente entre 3 y 4 meses hubieran llegado a la tierra de Canaán y de repente el Señor les dice den la vuelta ya no más al sud oeste ahora al sudoeste y se enfrentaron con el mar rojo de un lado zona escarpada del otro lado el desierto ¿qué hacemos aquí? ¿por qué Dios nos trae por este callejón ahora? esto es peligroso versículo 3 del capítulo 14 porque faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado se perdieron en el camino y dice el texto versículo 5 fue dado aviso al rey de Egipto de que el pueblo huía y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo como hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva había sido la mano de obra esclava por tanto tiempo y la estamos perdiendo y organizó su ejército miles comenzando por sus carros escogidos dice que generalmente pertenecían al séquito real era la guardia especial del monarca y allí tenemos ahora al faraón con toda su gente saliendo en busca de los israelitas imagínense las circunstancias un mandato específico de Dios por aquí este es el camino andad por él y de repente ahora nos preguntamos señor por qué este lugar siendo que ahora nuestra vida está en juego éxodo capítulo 14 nos habla de los propósitos divinos más allá de nuestra comprensión en ese momento no lo entendían dice el texto que da la impresión de que Dios está endureciendo el corazón y no es así de la misma manera el endurecimiento del corazón del faraón en ninguna manera fue un acto de Dios sino más bien una elección deliberada por parte del rey es Dios que permite la decisión del faraón por siete veces apeló al razonamiento a la comprensión de ese Dios y aquí el faraón rodeado de todos sus consejeros reiteradamente rechazó 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 y ahora despertando después de esa terrible plaga la séptima donde todo primogénito en Egipto murió él ahora sale con espíritu vengativo a destruir al pueblo de Dios y Dios le dice a Israel no vayas por ahí el lugar más cercano anda por acá y resulta que quedaron encajonados en un sector absolutamente al descubierto será será que Dios amaba al faraón hay otro autor en un contexto de esclavitud Daniel y Ezequiel profetas de cautividad en el cautiverio babilónico y él escribe allí en el texto de Ezequiel capítulo 33 versículo 11 diles vivo yo dice Jehová el Señor no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque moriréis oh casa de Israel un apelo de misericordia que maravilloso clamor Dios no hace excepción de personas ama todos por igual incluyendo al faraón incluyendo a los gobernantes babilónicos en el contexto de Daniel y de Ezequiel como sabemos el testimonio de conversión de Nabucodonosor conforme manifiesta el capítulo 5 de este libro por otro lado el apóstol Pablo en primera de Timoteo relacionado con esto hablando de que Dios desea salvarnos a todos miren que hermosa la declaración de primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 cuando Pablo nos recuerda y dice y podemos leer el versículo 3 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad el plan de Dios es salvar redimir rescatar de tal manera amó Dios al mundo no queriendo el Señor condenar al mundo sino que el mundo sea salvo por él pero Dios está guiando a su pueblo y los lleva a una circunstancia que genera reacción puede ser que a veces los callejones a los cuales Dios nos lleva sea el lugar en donde Dios decide probarnos es fácil ser creyente cuando todo va bien pero que difícil cuando hay adversidad hace unos días una hermana estaba con nosotros aquí y después hacerle una visita pastoral ella me decía mi esposo me dejó hace una semana pastor miembro de nuestra iglesia ¿dónde estaba Dios pastor? nuestros hijos nos están viendo la comunidad observa y yo estoy aquí pastor sola ¿dónde está Dios pastor? ¿qué hago con esa experiencia? y yo le dije hermana el Señor está en el mismo lugar y aplicando en este momento donde estuvo cuando Israel comenzó a clamar estuvo en el mismo lugar donde estaba cuando su hijo fue crucificado en la cruz pero jamás te abandonó Él está atento a tu clamor no te alteres el Señor nos prueba y a veces permite que nos alcance circunstancias en circunstancias abrumadoras ¿me equivoco o está Clara con nosotros aquí esta mañana? ¿Clara está con nosotros esta mañana? ¿Buhamel? no me pareció que estaba entre nosotros ayer despedimos a su esposa 76 años Don Omar Buhamel y qué difícil fue recordar tengo aquí de su puño y letra cuando ella escribió las hermosas palabras respecto a él todo un récord para los novios y los casados 54 años de casada y cuando terminó el servicio espiritual para apoyar a la familia allí en la sala Maranata cuando pensamos que era el momento ahora ya de despedir y cerrar el cajón con ese ser amado ella dijo algo que yo no esperaba y jamás vi en mi ministerio en 23 años la viuda pidió palabra se puso de pie y nos dio una exhortación hermanos que conmovió a todos los presentes y dijo venimos acá con un plan teníamos este proyecto queríamos hacer esto Dios tenía otro plan para nuestra vida pero quiero decir delante de Dios que lo que reste de mi vida voy a hacer esto y esto y esto y esto para la causa del Señor impactante y terminó ese momento y fuimos al cementerio y el hermano Frick tuvo la reflexión final junto a la tumba y cuando terminó y parecía que ya nos íbamos a retirar ya pidió otra vez la palabra y volvió a hablar de nuevo al grupo ¿de dónde salen esas energías de alguien que aparentemente frustró todas sus esperanzas de un Dios maravilloso que jamás te abandonó que está cerca de ti que te sostiene y que te ama pero tenés que aceptarlo y conocerlo tenés que darle la oportunidad que logra en ti Israel por 400 años había desaprendido a depender de Dios ya había estado tan esclavizado y sujeto a lo que los otros decían sobre sus vidas que habían perdido el gozo la valentía y el atrevimiento que alguien que conoce la libertad podría haber realizado cuando vieron el peligro se aterrorizaron y el terror era tan significativo que ahora comenzaron a asignar culpas alguien tiene que hacerse cargo de esto ¿y a quién encontramos? a Moisés Moisés el responsable ¿para qué nos trajiste aquí? ¿no estábamos mejor allá? y fíjense es tremenda la declaración ¿no? y dijeron a Moisés versículo 11 del capítulo 14 de Exo no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto ¿por qué has hecho así con nosotros? que nos ha sacado de Egipto ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que venir aquí y morir en el desierto? normalmente cuando los problemas nos superan comenzamos a ser responsable a alguien eso es psicológico es parte de la proyección está en el ADN del ser humano y en última instancia hacemos responsables ¿a quién? a Dios ¿por qué Señor? ¿por qué? me trajiste aquí y ahora esto millares de soldados que no vienen apenas a recapturarnos vienen con espíritu de venganza a veces el lugar donde Dios nos prueba puede implicar circunstancias sumamente sumamente abrumadoras ayer era el cumpleaños de mi padre 82 años agradecemos a Dios por ello y hice una llamada a mi hermana para decir ¿hay algún plan de la familia allá en Buenos Aires para festejar el cumpleaños de papá? ni me hables me dijo Adriana ¿por qué? a mi vecino se le incendió la casa a las cuatro de la tarde vieron un humito surgir entre las tejas del chalet y resulta que ese humito se transformó en un voraz incendio comenzaron a estallar las tejas comenzó a caer el techo sobre la casa una pareja que hacía poco había comprado con sus ahorros una casa nueva totalmente renovada llegaron los bomberos y mi hermana dice ¿y qué hiciste? y dos cosas pasaron dice dice yo salí con una manguera del lado de casa para ver si podía hacer algo nada y la segunda y se me enojé con un bombero ¿por qué? porque me agarró del brazo y me sacó dice y me dijo pero si el fuego está allá sí pero esos vapores o esos humos tóxicos te pueden hacer muy mal salí de ahí dice que no soportó estar afuera mirando lo que estaba sucediendo así que entró a la sala de su casa estaba sola su esposo trabajando nuestro sobrino está ahí en Balcarce en el colegio así que ella dice que se arrodilló y clamó a Dios porque ella veía ya que ese fuego podía ya apenas a dos metros de la subcasa saltar al techo de esta otra casa y tomar lo que podría haber sido muy factible pero me impactó que ella entendió que llegó un momento que había que ponerse de rodillas podemos hacer cosas un tremendo fuego con una pequeña manguera nada y así estamos nosotros por la vida tratando de resolver los incendios que se generan a nuestro alrededor con nuestras soluciones y la solución de Israel fue gritarle a Moisés ¿por qué? sin duda ese lugar también fue una ocasión donde Israel demostró no solo ser probado sino que también demostró que podía fallarle a Dios se aterrorizaron se quejaron y juntamente con ello viene esta extraordinaria declaración del versículo 13 y Moisés dijo al pueblo no ¿qué cosa? temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová ha hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis no temáis estoy en el control soberano de la existencia de este pueblo fui yo que te traje aquí te conozco desde que fuiste gestado en las entrañas de tu madre dice la palabra en mi mano te tengo esculpido no te voy a abandonar pero no te quejes más aprende a depender de lo que yo puedo hacer por ti y la frase siguiente es aún más extraordinaria el versículo 14 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como dice tranquilos tranquilos con todo un ejército de miles de hombres que vienen a sacrificarnos tranquilos como aquella madre que me tocó conocer a lo largo de cinco años del ministerio y en posadas misiones cuando a las tres de la mañana me llama y me dice pastor ha acontecido lo que menos hubiera imaginado en mi vida ¿qué sucedió? acabo de fallecer mi hijo mi nuera y mis dos nietos mis tres nietos ¿cómo? si hace una semana él me vendió el terreno para construir el templo en el barrio de Parque Adán posadas misiones teníamos una capillita de madera y él nos vendió el terreno para ampliar el espacio y construir un templo y tenemos un templo de más de 120 personas en aquel lugar y en esa misma calle la cuadra siguiente él vivía y manejaba muchos recursos financieros había sido miembro de iglesia y esa noche había invitado a su madre directora de la escuela sabática para dormir para pasar con ellos en la familia esa noche ya tenía una habitación adaptada para recibir a la mamá y esa madre año tras año apelaba para que él regresara incluso estando con él y su esposa recuerdo que en la escribanía en el momento de firmar el documento el boleto de compraventa frente al escribano le hice la invitación cuando voy a tener el privilegio no solo de que nos concedas la oportunidad de tener un terreno físico sino que tenemos un banco para ti hay una silla vacía que te espera ya voy a ir pastor ya voy a ir pasó una semana solamente todo indica según la policía que había sido un atentado por cuestiones de dinero habían colocado algo debajo de una esas camionetas tipo van se incendió la camioneta tomó toda la parte del frente de la casa que había mucha madera y él que había enrejado hacía más o menos seis meses toda su casa para garantizar su seguridad terminó siendo el lugar que no le permitió escapar de su propia casa el fuego avanzó no permitió llegar a las puertas de salida y dice que a las una o dos de la madrugada él gritaba con su familia su esposa y sus hijos se pusieron debajo de la ducha dentro del baño abriéndola toda el agua para poder garantizar pero el fuego avanzó y había una pared de fuego un muro de fuego entre la gente que salió a la calle para ayudar y ellos allá adentro gritando hasta que poco a poco no se escuchó más en los gritos de la gente qué terrible fue aquella mañana en el salón comunitario de ese pueblo de ese barrio grande allí en posadas tener cinco féretros frente a mí y una madre que se puso de pie apelando a los más de 500 vecinos aceptar a Jesús como su salvador impresionante lo estoy viendo con mis ojos en medio de las crisis en medio de las pruebas en medio de las dificultades el Señor nos va llevando nos va acompañando y va permitiendo pruebas e incluso actúa en nuestro favor a fin de fortalecer nuestra incredulidad en el sentido de superarla y aprender a creer Él actúa en el momento adecuado un líder espiritual no temáis están firmes y ved qué cosa la salvación que Jehová hay con vosotros después Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos pero más allá de esa dependencia espiritual más allá de esa comprensión de sujeción a la voluntad de Dios viene la siguiente declaración en el versículo 15 y dice entonces Jehová le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que qué que marchen no es para estar estáticos en esta vida no es para que vengan a resolvernos los problemas di a los hijos de Israel que marchen que avancen y después vino ese hecho poderoso extraordinario del cual habla la palabra de Dios se abrió el mar cruzó el pueblo el ejército del faraón fue destruido y viene el capítulo 15 donde tenemos el cántico del Moisés que es el cántico que se va a cantar ¿a dónde después? lo vamos a cantar si Dios lo permite ¿a dónde? en el mar de vidrio por la gracia de Jesús ¿ya lo aprendiste ese cántico? ¿lo conoces? por favor está allí en el capítulo 15 del libro de Éxodo del 1 al 17 léelo solamente dos o tres versículos entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar el caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre no enalteceré este mismo cántico queridos hermanos que en lo geográfico específico histórico en aquel momento del pueblo de Israel a nivel local en el principio repetición y ampliación lo vamos a ver a nivel global y final en la historia de este mundo ahora por todos los creyentes aprendamos el cántico de Moisés pero di al pueblo de Dios ¿qué? marche Apocalipsis 15 versos 2 y 3 nos introduce en el pensamiento de que tú y yo si el Señor así lo permite y anhelamos ese día poder juntos alabar el nombre de Dios como resultado de la redención vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen la marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Amén ¿Quieres cantar ese canto? anhelo sumarme a ti para cantar juntos ese canto para la gloria de Dios pero hay ciertas condiciones la palabra santa de alguna manera nos presenta una teología de la victoria si vamos al capítulo 21 de Apocalipsis dice en el versículo 6 y me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere ¿qué dice el texto? heredará todas las cosas yo seré su Dios y él será mi hijo y aún más pero los cobardes incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuga y azufre que es la muerte segunda es la misma situación que lo que pasó con el faraón allá en la historia de Israel pero ahora a nivel global involucrándonos a todos Canaán está allí delante de nosotros te invito a que seamos parte de esos peregrinos que vamos hacia allá no nos quejemos más avancemos por la fe di al pueblo de Dios que marche tenemos razones para quejarnos claro que sí y decíamos en el turno anterior no podemos cuantificar el dolor de uno puede ser que para otro no sea tanto pero es mucho para esa persona incluso para un niño cada uno tiene su propia prueba su propia lucha ni es ni mejor ni peor que la del otro ni mayor pero dejemos las quejas hacia atrás y avancemos hacia adelante Jesús nos espera ¿cuántos quisiéramos entrar y cantar juntos el cántico de Moisés en el mar de vidrio ¿puedo ver las manos queridos hermanos? que Dios les bendiga y les guarde preparémonos cumplamos el propósito y aceptemos el desafío de Dios marchemos en el cumplimiento del propósito por el cual Dios nos trajo a su iglesia amén me guiará mi salvador hoy en él yo confiaré con amor donde él me lleve sus pisadas seguiré los invito a ponerse en pie y entonar estas hermosas palabras que están en el himno número 467 siempre el salvador conmigo siempre el salvador conmigo nada soy sin su poder su presencia necesito voy sin él a perecer me guiará mi salvador hoy en él yo confiaré con amor donde él me lleve sus pisadas seguiré siempre el salvador conmigo puede ver la fe faltar sus palabras me consuelan para él nadie puede hablar me guiará mi salvador hoy en él confiaré con amor con amor donde él me lleve sus pisadas seguiré siempre el salvador conmigo ilumine de su faz en la calma en la tormenta en la lucha en la lucha y en la paz en la paz que hará mi salvador hoy en él yo confiaré con amor donde él me lleve sus pisadas sus pisadas seguiré siempre el salvador conmigo sus consejos me guiarán hasta que esté en la orilla anhelada anhelada del Jordán me guiará mi salvador hoy en él yo confiaré con amor donde él me lleve sus pisadas seguiré oremos querido padre que estás en los cielos pero que estamos seguros que de acuerdo a tus promesas también has estado aquí con nosotros te agradecemos porque hemos podido participar del culto de esta mañana señor te agradecemos por tu mensaje y te pedimos de acuerdo a lo que acabamos de escuchar que tú nos acompañes para que nada ni nadie detenga nuestra marcha hacia la cana celestial que como pueblo podamos marchar juntos unidos y que las dificultades que tengamos no nos desvíen de nuestro camino y también en lo individual cuando hay tal vez nubes que nos rodean cuando hay tormentas que no olvidemos que tú eres quien nos sostiene que en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza podamos confiar plenamente en ti y como acabamos de cantar que esa certeza de que tú siempre estás con nosotros ilumine el camino nuestro a lo largo de esta semana y a lo largo de nuestra vida lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Mientras nos vamos retirando van a salir primero las personas en la plataforma después vamos a ir saliendo de adelante hacia atrás vamos a entonar las estropas del himno número 341 más cerca del hogar la Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá que para ti mi hermano porque hoy más cerca estamos del hogar más cerca del hogar más cerca del hogar más cerca del hogar la obra ya debemos terminar más cerca del hogar pues muchos necesitan conocer pues muchos necesitan conocer las buenas buenas hay que proclamar más cerca estamos del hogar más cerca del hogar Acércate